Buenas a todos soy Valver y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de League of Legends en el que os voy a enseñar cómo conseguir tres aspectos totalmente gratis más cuatro mejoras, vamos cuatro victorias de mejor de punto de influencia para los usuarios nuevos, digamos, porque los veteranos de este juego seguramente ya tengáis esas tres skins y esa mejora de punto de influencia, os digo, voy a subir este vídeo de nuevo ya que subí aquí, subí este mismo vídeo, pero hará ya un año, dos años de ello en verdad porque fue el 23 de enero de 2013 y a este ya, pues, es erróneo, ¿vale? este vídeo aunque se sigue reproduciendo mucho y demás, pero es erróneo, es de cómo conseguir las tres skins que nos tenemos que ir a la página de League of Legends, que bueno, ahora después os voy a explicar y son skins de Alistar, Tristana y Garen, os voy a enseñar aquí los aspectos el de Alistar es este, Alistar desencadenado, el de Tristana el más, a mí es el más feo de a todos, porque no cambia demasiado este es el normal y es este, básicamente igual, pero le cambia el pelo y poco más y una pegatina que otra es este, Tristana Chikarríod y el último y para mí el más guapo de todos de la Octa de Star Trekking es el de Garen, que es este el Garen Caballero del Terror y es muy sencillo conseguir a estas tres skins más la mejora de cuatro victorias de punta influencia y nos tenemos que ir a, buscamos League of Legends como aquí tenemos en YouTube buscamos League of Legends y nos vamos a la página principal de League of Legends a la oficial una vez que estamos aquí nos tenemos que ir a League of Legends como ya está marcado por defecto y abajo del todo sale ya lo que nosotros necesitamos que es conseguir a listar gracias a YouTube a Tristana gracias a Facebook Garen gracias a Twitter y el bonus de cuatro victorias de punta de influencia es simplemente pues verificando tu cuenta de League of Legends ¿vale? y por ejemplo nos vamos al de YouTube y aquí tenemos que tenemos que nos pinchamos nos suscribimos a a la cuenta de YouTube yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho nos suscribimos a la cuenta de YouTube y aquí nos logueamos ¿vale? nos logueamos contra con nuestra cuenta de League of Legends entonces una vez que lo hagamos ya directamente nos dirá que que continuamos y que ya hemos ganado la skin igual con la skin de Tristana en Facebook en Facebook le damos like como yo le tengo aquí dado like y nos saldrá que continuamos e igual ¿vale? es muy sencillo Twitter básicamente lo mismo nos vamos a aquí y y lo conseguimos igual que la de Tristana y últimamente y por último el bonus de de cuatro victorias pues nos vamos a ese enlace que nos vemos y los logueamos en la cuenta en la página de League of Legends y verificamos la cuenta una vez que hagamos esto ya nos da lo que he dicho es muy fácil son tres skins que casi todo el mundo tiene pero para el que no lo sepa os lo digo y pues son bastante mejor que no tener ninguna skin pues tenemos a esas tres ¿no? pues ya os digo la de Alistar está guapa la de Garen está muy guapa también y bueno la de Tristana tampoco es para tanto pero bueno espero que os haya gustado este tutorial abajo os dejaré el link de todos los aspectos y bueno hasta nos vemos en la próxima espero que puntuéis el vídeo y ya sabéis like y favoritos y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!